No te conoce el toro ni la higuera Ni caballos ni hormigas de tu casa No te conoce el niño ni la tarde Porque te has muerto para siempre No te conoce el lomo de la piedra Ni el raso negro donde te destrozas No te conoce tu recuerdo mudo Porque te has muerto para siempre El otoño vendrá con caracolas Cuba de nieblas y montes agrupados Pero nadie querrá mirar tus ojos Porque te has muerto para siempre Porque te has muerto para siempre Como todos los muertos de la tierra Como todos los muertos que se olvidan En un montón de perros apagados No te conoce nadie No Pero yo te canto Yo canto para luego tu perfil y tu gracia La madurez insigne de tu conocimiento Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca La tristeza que tuvo tu valiente alegría Tardará mucho tiempo en nacer Si es que nace un Andaluc tan claro Tan rico de aventuras Yo canto su elegancia con palabras que gimen Y recuerdo una brisa triste Por los olivos Y recuerdo una brisa Y recuerdo una brisa Y recuerdo una brisa Y recuerdo una brisa